y qué tal amigos de youtube nos encontramos en un nuevo vídeo bueno chicos en esta ocasión estamos en el episodio número 5 de nuestra serie el último cazador serie modo supervivencia y pues bueno chicos nos vamos a poner en primera persona por aquí vamos a continuar ponernos en primera persona ok y pues bueno que vamos a hacer este episodio chicos lo primero que vamos a hacer si no es bueno si ya están vieron el episodio anterior pues recolectamos 46 de hierro y pues lo que vamos a hacer en este episodio es cocinarlo así que chicos vamos a meterlos en nuestros hornos así que bueno lo ponemos de este lado y lo vamos a colocar en los tres hornos para que pues se cocine más rápido así que ponemos una cantidad más o menos así ponemos carbón ok pusimos el carbón vegetal bueno ponemos aquí también más carbón y ponemos un poco de hierro ponemos del otro lado también podemos los 15 los 15 hierros que sobran para que pues se convierten en negocio que chicos mientras les comento lo que vamos a hacer en esta serie y bueno les quería platicar lo que sucedió bueno vamos a ir a la mesa de crafteo y vamos a hacer unas palas vamos a necesitar muchas palas porque vamos a hacer bueno ahorita les comento lo que vamos a hacer chicos buscamos unas palas hacemos palas ok y bueno vamos a esperar que se cocinen los vamos a esperar que se cocine el hierro así que vamos para afuera chicos y pues bueno le quería platicar que este hice lo que viene siendo una caña de pescar y pues no van a creer lo que me saqué aquí bueno es que yo no sabía que bueno también vamos a quitar esta tierra chicos porque vamos a hacer un lago que termine hasta allá abajo creo que se ve bastante bien vamos a hacer lo que vamos a extender este lago también vamos a ser más grande y todo estado tierra lo vamos a quitar para pues que el lago se vea más épico para que sea más largo que chicos este bueno les quiero mostrar lo que me he pescado en este laguito que está aquí chicos hemos sacado todo este pescado y este no les quiero bueno yo no sabía que al pescar te daba objetos por ejemplo pues nos dieron una silla de montar y pues eso yo no sabía chicos no sabía que si tiramos la caña y te ponías a pescar te podían dar una montura y pues me la dieron y pues bueno no sabía que eso pasaba así que pues bueno chicos también me dieron lo que viene siendo esto uy que ya lo tiré bueno dónde está es que tengo ya en el inventario pero bueno también me dieron estos pantalones y no sabía que yo que te daban o así cosas así que pues vaya pues es una sorpresa nueva para mí no no la verdad que es que no sabía que que podías que te podías dar te podían dar cosas y pues bueno janet también se sacó un libro de encantamientos y pues bueno este así que pues bueno chicos creo que está súper genial eso la verdad que yo no lo sabía es algo nuevo para mí y pues nada vamos a ver si nos da algo bueno por aquí pero creo que pues no vamos a ver si cae algo la verdad que me sorprendió porque pues no 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 sabía que aparte de los pescados podía sacar otra cosa así que pues nada vamos a seguir pescando por aquí y bueno no simplemente no ha pescado chicos así que vamos a empezar a quitar la tierra por aquí porque vamos a hacer un tipo bueno aquí le puedo decir un río o un bueno un río no sé cómo lo conozcan en su país pero bueno vamos a quitar toda esta parte de aquí para que pues se vea como un lago y así conoce y bueno para que sea como un canal tipo canal así que vamos a quitar todo esto chicos vamos a quitar todo hasta abajo porque vamos a empezar a vamos a poner agua así que también vamos a hacer unas cubetas para estar llenando de agua y bueno vamos a quitar estas escaleras también y vamos a agarrar la hacha donde está la hacha bueno aquí está ok quitamos estas escaleras chicos y ahí tenemos nuestra mascota que es un pollito bueno también quitamos estas escaleras de aquí abajo o que osa continuar chicos vamos a quitar toda esta tierra y pues no vamos a hacer tanto en este episodio nada más vamos a mejorar esto después pues hacemos otra cosilla chicos bueno en este episodio simplemente vamos a hacer lo que viene siendo nuestro canal chicos para que se vea más épica nuestro hogar así que bueno vamos a quitar todo esto por aquí también tengo pensado hacer unos puentes en las lo que viene siendo el camino así que pues no se preocupen no se va a ver tan feo bueno al menos de eso espero yo así que vamos a quitar esto porque pues bueno esta idea la tengo en mi cabeza no sé cómo voy a quedar así que bueno vamos a quitar bueno vamos a ver bueno vamos a ir por hierro para ver si ya está cocinado y pues también creo que ya va a estar cocinado y pues bueno vamos a dejar algunas cositas chicos porque pues tengo lleno de alimentaria así que vamos a dejar cosas que no ocupemos por el momento y bueno yo creo que también la tierra la vamos a quitar el bueno estamos esto estamos en los paneles de vidrio ok quitamos esto también bien pues ya va a ser de noche así que bueno vamos a hacernos toda la madera que podamos y pues vamos a dormir yo creo que vamos a dormir los chicos porque pues bueno no queremos que nos maten los zombies o creepers no queremos que nos salgan ahorita así que bueno vamos a dormir bien chicos pues ya hemos despertado el tiempo aquí pasa volando así que bueno vamos a empezar a trabajar así que bueno vamos a salir chicos vamos a continuar quitando lo que es básicamente la arena así que bueno pero antes voy a checar el hierro porque vamos a hacer como les comentaba vamos a hacer las cubetas o baldes no sé cómo se llamen aquí bueno bueno se llaman cubeta que vamos a quitar las cubetas vamos a hacer dos cubetas yo creo que con esto es suficiente así que bueno vamos a salir por aquí chicos vamos a ir a terminar lo que viene haciendo nuestro canal y pues bueno bueno vamos a tomar agua de aquí y llenamos nuestro tanque nuestro tanque nuestra cubeta ok ponemos esta agua por aquí también ponemos esta por aquí ok agarramos más agua y la vamos a poner por aquí y por aquí ok creo que ya podemos agarrar de aquí y creo que no se va a deshacer ok así que bueno creo que va quedando bien creo que va quedando estable creo que no se mueve tanto así que bueno vamos a poner esta agua por aquí chicos ponemos más agua por aquí y creo que le va dando un toque más épico al diseño de la casa y bueno vamos a poner más agua por aquí y ponemos más por aquí así que pues continuamos chicos poniendo más agua y bueno ya tengo una montura o sea ya tengo lo que viene siendo una montura chicos así que vamos bueno aquí tengo un caballito negro así que lo se lo voy a poner de hecho creo que esto no se puede hacer en supervivencia o al menos no sé cómo hacerlo pero tengo entendido que no se puede hacer y no sabía de qué forma conseguir una y pues hasta ahorita sé cómo conseguir una que es pescando no sabía que te daba este cosas como libros o así y la verdad que no no sabía nada de eso y pues hasta ahorita voy viendo que se puede hacer eso que te puede dar cosas así que pues creo que está genial así podemos estar pescando y bueno aquí vamos a poner unas escaleras porque vamos a ser como un tipo puente así que ponemos estas escaleras por aquí vamos de este lado ponemos también aquí aunque ella se me terminó pero vamos a ir a la mesa de crafteo chicos así que bueno vamos de este lado y no quiero ir hasta la casa lo que me termina la casa que vamos a improvisar aquí hacer una mesa corte ahora ponemos por aquí y seleccionamos losa y escaleras ok y bien pues ahí las tenemos y vamos a ir a colocarlas ok brincamos por este lado y ponemos nuestra escalera de este lado chicos y vamos a poner aquí lo que ya viene siendo la losa así que la ponemos de este lado creo que no se quiere poner bueno ahí está la ponemos de este lado también y de este lado la ponemos también ok bien quitamos la que nos sobró buscamos la hacha la quitamos ok bien chicos creo que se ve bien creo que se ve más bonito el diseño pues no sé creo que sí me gusta creo que lo vamos a dejar así y pues se ve bien se ve más de es que de aquí también podemos agarrar recursos de agua para cuando queramos hacer una cuando queramos sembrar cuando queramos cosechar pues creo que estará bien agarrar agua de aquí y no tener que ir hasta afuera de la casa donde pues puede ver un script y no queremos que explote así que bueno vamos a hacerlo aquí y quitamos todo esto chicos y les comento pues que si apenas eres nuevo en el canal y estás viendo este vídeo pues suscríbete y dale like comenta que te está gustando o si no te está gustando la serie que deberíamos de mejorar y que deberíamos de quitar y pues no se pueden opinar me pues para mejoras del canal no y pues bueno chicos vamos a continuar por aquí igual pueden dar mi idea para pues qué hacer en el próximo episodio no sé bueno tengo valga tengo varias ideas futuras pero necesito más material para hacer necesitamos ir a minar un poco más así que bueno porque necesito redstone y así que vamos a ir después a minar chicos pero creo que va a ser en otro episodio ya que pues aquí vamos a llevarnos todo este episodio chicos vamos a llevarnos aquí construyendo nuestro canal así que bueno vamos a pasarnos de este lado porque también vamos a quitar toda esta arena bueno es toda esta tierra así que quitamos toda esta tierra chicos por aquí aunque quitamos toda esta tierra que quitamos todo esto por aquí bien pues ya que tenemos la montura chicos creo que vamos a montar el caballo negro que tenemos encerrado la verdad no sé cómo llegó ahí simplemente apareció de la nada no no vi cuando se metió y pues bueno tiene tiempo ya y creo que del primer del primero o segundo episodio ya estaba ahí y pues no no le había hecho caso así que porque no tenía una este una montura pero ya la tenemos así que lo vamos a montar y pues le vamos a hacer un pequeño establo para él así que pues bueno creo que va a ser este va a estar genial así que bueno vamos a poner un establo nada más para él y pues ya que tengamos más caballos ya que encontremos más pues lo haremos más grande ok así que vamos a quitar esta arena chicos esta tierra la quitamos por aquí y vamos a quitar estos dos también quitamos todo esto y vamos a quitar todo lo que es esta fila también para que pues esté parejo así que vamos a quitar todo esto ok quitamos todo esto y y bueno y ya tengo bastante pescado también lo vamos a cocinar más tarde de hecho creo que ya me gustó eso de andar pescando de hecho me voy a poner un buen rato ahorita a estar pescando a ver que me encuentro porque quiero pues que me dé más cosas no sé qué tanto te puede dar así que bueno esto está genial que nos pueda dar objetos y creo que está bien así que bueno vamos a seguir pescando después para pues yo decirles a ver que nos dan y pues nada chicos vamos a subir por aquí así que bueno vamos a continuar por aquí chicos y ponemos el agua de este lado ok la ponemos aquí y la ponemos de este lado ok lo ponemos por aquí ponemos más agua por aquí tenemos que poner agua hasta que termine hasta que tenga en contacto con lo que viene haciendo pues yo le diría mar o no sé cómo veo lago más más grande o lago no sé yo le diría mar así que bueno vamos a poner todo esto hasta que llegue en contacto con el agua así que vamos a quitar todo vamos a poner toda esta agua por aquí y continuamos chicos vamos a tomar agua tomamos más agua y la colocamos igualmente tomamos más agua la colocamos y bueno colocamos más agua por aquí chicos porque vamos a terminar nuestro canal y pues más o menos quedaría así creo que se ve bien creo que se ve creo que se ve bien de hecho si me está gustando la idea como se ve creo que si lo vamos a dejar así así que bueno vamos a subir por aquí chicos subimos por aquí regresamos bueno regresamos a la casa y vamos a regresar a la casa porque pues de este lado ya terminamos así que bueno vamos a regresar ahí está nuestro caballito negro bueno vamos a hacer lo que viene siendo el puente de este lado chicos porque nos faltó este lado así que creo que ya no tengo escalera vamos a ir a la mesa de crafteo hacer más así que bueno hacemos por aquí nos metemos a la mesa crafteo hacemos más escaleras y pues bueno vamos a hacer más escaleras hacemos más escaleras que ya tenemos vimos ser losas ok hacemos los así bueno vamos a irnos hacer nuestra en nuestro puente y bueno está nuestro caballito que vamos a montar después vamos a poner la montura así que no chicos ponemos este lado por aquí y colocamos ahora de este lado ponemos la otra escalera y ponemos la losa para que pues terminemos así ok ponemos la otra más o menos así que bien ya se puso buscamos la hacha y terminamos quitando esta losa que quedó de sobra y pues bueno está nuestro caballito ok y bien creo que se ve bien chicos tenemos este pez pez globo creo es bueno vamos a comer y y bueno hay bayanet estar haciendo bueno bueno no importa vamos a y bueno tiene una pechera y creo que encantada creo que se le quitó un zombi y bueno vamos a a lo que vamos a hacer ahora es extender más lo que viene siendo el agua de aquí lo vamos a hacer más grande que vamos a agarrar lo que es la pala y vamos a quitar todo esto chicos quitamos todo esto porque lo vamos a hacer un poco más simétrico no lo vamos a hacer tan este cuadrado sin más vamos a quitar esta parte nada más de aquí ok chicos quitamos toda esta parte de aquí y pues ya está oscureciendo a ver si nos salen los creepers a ver si nos sale un zombi también atacándonos porque luego salen esos zombis chiquitos y esos son muy peligrosos porque luego salen corriendo y nos atacan y pues bueno te quitan mucha vida de hecho y este bueno son muy peligrosos son muy peligrosos que bueno vamos a quitar todo esto chicos quitamos todo esto por aquí bien quitamos este y quitamos por último este bloque bueno salimos de aquí y el agua se va bueno vamos a agarrar la cubeta y vamos a echarle bueno vamos a irnos desde el lado vamos a dormir creo que vamos a dormir chicos porque pues no me gusta trabajar de noche ya que luego salen esqueletos y pues es muy molesto que vamos a descansar que descansamos chicos bien pues ya despertamos chicos ahora sí que vamos a ir a des a trabajar otra vez y pues así es esto no es puro trabajar y hoy no 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 viene un creeper no no viene un creeper bueno no importa ya vamos a terminar todo esto terminamos de colocar esta parte de aquí también de tierra no pasa nada chicos no pasa nada terminamos todo esto de tierra y pues bueno vamos a poner a malas lo que viene siendo la valla después ahí y pues bueno chicos este este es nuestro pequeño lago creo que se ve bien este bueno creo que se ve bien y creo que no le hace falta nada más tal vez lo hago más profundo para que puede ser más como que se estuviese hondo no y pues bueno chicos creo que hasta aquí vamos a dejar este episodio y pues ya en ella estuvo ya empezó a a sembrar semillas y pues nada chicos yo voy a dejar este episodio hasta aquí espero que les haya gustado no olvides dejar tu like tu comentario y si eres nuevo suscribirte yo los veo en un próximo vídeo chicos pues nada adiós